¡Saca la wea! ¡Cósmica! ¡Hey qué tal amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en la serie de MamiGonLand y estamos aquí con el... Compañero... Pargeloide Mamilongoide ¿Qué tal compañeros? Y madre mía compañeros, espérate. Madre mía compañeros... ¡Hey! Eso compañeros, lo hago por mi perrito, ya que antes de empezar este episodio pues... Como que un poquito mi perrito ha muerto, eh. Madre mía, lo lamentamos todos. Muy bien, muy bien. Diviértete. Ahí a tope. Mucho compi. Sí. Y bueno compañeros, pues ya que mi compañero Dragona dice... ¡Ay no! Ahí estamos. Un poco elbaneado, eh. Me cuentan. Bueno compañero, que por fin me cuentan que quisiste regresar, eh. Madre mía, es que me enojé todo un día, eh. Madre mía. Ya ves, sí. Cuando están... Cuando están continuando este video, pasaron 24 horas porque Camilo se fue porque no tenía profesionalidad para continuar con el video. Ya sé, es que me enojé mucho. Y dicho eso compañero, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy, papu? No lo sé, no, mentiras compañero. Ya que conseguimos muchos diamantes en el episodio mío y en el de dragón, los dos anteriores. Pues hoy vamos a hacer la mesa y pues ya vamos a ver qué más podemos hacer ya que nos sobran diamantes, pues compi. Ahí te he visto compañero. Yo tengo cuatro diamantes y ¿tú cuántos tienes? Cinco compañero. Ahí estamos. Entonces, tú tienes la obsidiana, ponte a craftear lo que viene siendo. Ya agarraste la sugar cane, ¿verdad? No, este no. Bueno, también, pero podríamos ir haciendo, ¿cómo se llama esto, compi? El nether. Ahí estamos, la mesita a tope. Claro que sí, compi. Que me acabo de dar cuenta que no hicimos una habitación para ella, eh. Bueno, la voy a guardar aquí en el cofre de los bloques variados. Voy a dejar aquí también lo que son los bricks y la clay. Perfecto. Ahora, mientras tu compañero te dedicas a construir lo que es el portal, yo voy a empezar a construir lo que son las librerías. Así que, si tienes la caña de azúcar, me la puedes ir tirando por ahí, por favor. Una zona estratégica, hay que pensar. Porque si la hacemos muy cerca de la casa, puede salir ahí el pollo salvaje del nether y... Mira, ¿qué te parece aquí? Bien, 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 sí. Y la hacemos aquí una casita de cobblestone, porque así somos de chulos. Claro que sí, compi. Ahí estamos. Entonces voy a empezar a colocar esto por aquí. Va a ser una casita bonita, eh. Porque esta, obviamente, la vamos a estar decorando. ¿Y por qué de cobblestone? Porque mi texture pack se ve bien. Entonces se queda de cobblestone. Y aquí me la han jugado un poco, eh, compi, me han dicho. Ya ves, ya ves. Ya ves, ya ves. Entonces, vamos a continuar decorando lo que es esa bellísima estructura. Y pues... Y pues me acabo de dar cuenta que esto está mal contado, eh. Así que hay que empezar a derribar este muro. Muy bien, compi, mira. Madre mía, esto está tomando forma, eh. Pero forma de la buena. Madre mía, tranquilo, que no te vas a morir. Madre mía, que waterdrop tan más espectacular acabo de hacerme, eh. Sé que no tiene nada que ver con el Nether, pero pues aún así yo siento que va a quedar bastante bien. Todo el piso lo vamos a poner de agua. ¿Qué te parece, compañero? Claro que sí, compi. Ahí como que casi no te sale. Ya, ya. Como que mi lengua quería hablar, pero a la vez no. Ya sabes. Fue ahí como que, eh, 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 eh. Que sí, que sí, que sí. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, este piso. Aquí yo ando guardando cositas. Ahí estamos, guarda, guarda. Esto va a quedar así. Voy a colocar la primera cubeta. Es que no sé para qué hice esto. Bueno. Colocamos aquí la primera cubeta. Y lo bueno es que tenemos agua aquí bastante cerca. Entonces, vamos. Y ponemos agua, eh, aquí. No, aquí no era. Aquí. Ahí estamos. Aquí no era. Ahí estamos. Ahora aquí. Ahí estamos. Madre mía, pero cómo queda de hermoso esto, eh. Uf. Ya sé, compi. Madre mía, pero si no tiro el cubo mejor, eh. Me cuentan. Ahí está. Madre mía, si hubiera uno de... De... ¿Cómo se llama esto? No sé. ¿Qué estás haciendo? Ahí está, men. Ahora sí. Rápido. Ponte aquí a mi lado y... Pon el mechero en tu mano. Ahí. Ahí estamos. Esta me gusta, eh. Esta miniatura me gusta. Para el foro. Y ahora sí, compañero. Yo te invito a prenderlo. Me comé también porque, pues, ya, eh. Porque, pues, yo lo... Claro que sí, compi. Y lo prendemos y nos va bien. Ahí estamos. No nos vamos, eh. Me la juego por ti, compi. Bueno, juégatela ahí. Diviértete un rato. Bueno, pues, me cuentan que me voy a tener que ir al Nether yo también, eh. ¿O puedo dormir yo sin que tú estés aquí? Oh. Pues tráete las neces a... Las camas al Nether. Ya estás, eh. Ahí voy, eh. Voy por ellas, eh. A la casa esta le faltan unos cuantos retoques, pero ya no tengo cobblestone. Y bueno, compañero, ¿vienes o qué? Te vas a quedar ahí para toda tu vida. Vengo, vengo, compi. No llores. No, no, no. Preguntaba, pues, para cerrar el portal y que te quedaras ya toda la vida. Ahí estamos, eh. A tope. ¿Qué hace? Sí. Este men es como un perrito juguetón. Siempre le gusta andar pegándolo todo el mundo. Hola, ¿qué hace? Pues mira, vamos a dar un corte aquí. Vamos a empezar a construir una habitación para la sala de encantamientos. Y ahorita venimos, compañeros. Y bueno, compañeros, después de ese corte, madre mía, cómo nos quedó las estructuras, eh. Madre mía. Claro que sí, compi. Todavía no están. Todavía no están al 100 pulidas, pero quedaron bastante bien. Yo me voy a hacer un pico de diamante. Claro que sí, compi. Y pues... ¿Dónde era el cofre de las herramientas? Aquí estamos. Voy a dejar este pico nuevo. Voy a dejar esto por aquí. ¿Qué más tengo por aquí que debe dejar? Esto por acá. No sé por qué Camilo dejó esto por aquí. Déjenme lo agarro. Déjenme algo, este, la clay. Uh. Fortuna 1, compi. Madre mía. Madre mía. Pero en un libro, claro. Bueno. Está bien. Ya podemos hacer el yunque. Ya sé, compi. Madre mía. El afortunado, eh. Pues me lo encanto en el pico. ¿Qué te parece? Ahí estás. A ver, compi. A ver, me hago el yunque, compañero, ya que estamos. Hazlo, hazlo, hazlo. ¿Me gustaste las estructuras épicas, compi? No. Voy a enseñarlas mientras tú haces eso. Bueno. Y pues miren nada más, compañeros, cómo está quedando. Como les mencioné, falta pulirlas. Pero, por ejemplo, vean aquí estos caminitos, pim pam. De hecho, aquí, ahora que lo pienso, si ponemos, por ejemplo, esto aquí, cómo quedaría? Mmm. Yo creo que he de quedar bastante bien, ahorita que lo ve acá milongas. ¿Qué dices, men? A ver. ¿Y si pones unos así y unos que estén encima de estos? Claro, también. Así se ve con texture pack. Y ahora, a la hora de la verdad, vean sin texture pack cómo se ve. Así se ve sin texture pack. Se ve bastante raro, pero aún se ve bien, yo creo. Sí, 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 sí. Y pues también díganme aquí en los comentarios si les gusta tener el texture pack o me lo quito y pues juego sin texture pack, no hay problema. Eso, 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 díganme los papus. Y pues bueno, compañero, ¿ya tienes el yunque? Claro que sí, compi, ya me encanta el pico con fortuna. Madre mía, ahí estamos a tope. Y pues bueno, compañeros, este ha sido un video un poco más corto, pero aún así fue bastante, bastante productivo. Aquí voy a dejar este video, espero que les haya gustado. Si es así, por favor, regálame tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas. Y aquí te va a estar apareciendo, o bueno, en la descripción vas a tener una lista de reproducción con todos los episodios. Y en la descripción vas a tener el canal de mi compañero Camilo para que pases y veas los demás episodios de la serie. Y compañero, ¿quieres decir algo antes de terminar? Que si les está gustando, pues pueden pasarse por mi canal o el canal de Dragón y igual dejarlo en los comentarios. Y que recuerden lo de... Quiero entrar a Mamboonland, compañeros, que no se les olvide. Y pues nada, con pique dejen su like en este videito tan épico. Ahí estamos. ¡Nos vemos hasta el siguiente video! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!